muy buenas tardes a todos esto que están viendo aquí es una mega colaboración que hicieron los amigos míos youtubers de habla inglesa i see my sensei seth el muchacho de shredder y rocas que están trabajando en lo que son ejercicios bajo presión en diferentes diferentes escenarios de pelea callejera yo estoy haciendo este vídeo así en cámara lenta porque hay mucha fantasía y mucho mito a quien habla hispana cuando ustedes piensen en pelea callejera sin importarle el entrenamiento que tenga la otra persona esto es lo que tienen que caerles a la cabeza les tiene que venir a la cabeza una pelea caótica en el piso una pelea con muchos golpes que no van a ser bonito donde la gente se traba muy similar a la pelea que tuvimos yo ya exactamente eso es lo que pasa cuando se habla de pelea callejera no va a pasar otra cosa que no sea exactamente lo que pasó entre yo y ya y aclaro a todos los dolidos y todas aquellas personas que quieran usar este vídeo para controversia esta es mi pelea me pagué yo mi pasaje me pagué yo mi estadía me pagué yo mi comida no le pedí dinero a nadie la reviso y hago con ella lo que se me dé la gana y no se trata de tener ninguna controversia ya que yo tengo todos los derechos de autor ya que yo soy uno de los participantes ya que yo estuve de acuerdo con que se firmar ya que yo soy uno de los que está actuando ahí así que para que no vayan a usar esto como controversia es mi pelea y hago lo que se me dé la gana con ella ahora muchos esperan en las peleas callejeras esto esto que están viendo aquí eso es coreografía de película de la matriz pero pelea callejera es esto y voy a decir algo que va a doler no siempre de hecho casi nunca involucra armas escondidas si ustedes buscan el porcentaje de las peleas callejeras con armas escondidas son muy pocas señores son muy pocas si las hay pero realmente su mayor preocupación debe ser esto lo que vieron en estos vídeos mostrando la realidad yo quiero felicitar mucho a estos muchachos que hacen sparring que hacen entrenamiento bajo presión que no le tienen miedo a eso del combate y que entienden lo que están haciendo si es pelea callejera es pelea callejera así es muay thai es muay thai pero no esperen en una pelea callejera a ver esto porque no va a pasar no puedes esperar peras de un olmo no puedes esperar manzanas de una mata de ciruelas esto que estás viendo es muay thai y lo próximo que vas a ver es pelea callejera mientras que tu mente sea capaz de ajustarse a lo que estás viendo donde estás peleando y el entorno donde está no deberías tener problemas pero debes entrenarlo todo si no te va a pasar cualquier cosa así que siempre por favor enfocados en lo que estás haciendo pelea callejera lo que sea que estás haciendo así que señores muchas gracias por ver el vídeo sergio combate práctico gracias